¿Qué es el convenio de la ONU? ¿Qué es el convenio de la ONU? Esa vez no conocíamos nuestro derecho, nuestro padre, nuestro abuelo no conocía, pero es importante mencionar acá, para que ustedes entiendan, la desaparición, la destrucción de nuestro hábitat. Los que conocen mi región allá en Guarayos, esa tierra era de nosotros, antes de llegar a la ascensión de Guarayos, y ahora se convierte en una estancia ganadera. Y ahora está exclamando mi hermano Guarayos para abocar una tierrita. Es el peligro, el impacto negativo para los pueblos indígenas. Y así sucedió dentro de la carretera bioceánica, desde Pailón hacia Puerto Suárez, también sucedió la desaparición de la comunidad, de muchas comunidades. No solamente impacto social, también impacto ambiental, se nos ha fregado nuestro arroyo, nuestra laguna, nuestro sustento diario de la pesca y de la cacería. Entonces, ahora se trata de, no estamos hablando por hablar, no estamos por oponernos, de que no haya desarrollo o progreso dentro del Estado. Pero, como digo, nuevamente, tenemos peligro de desaparecer los tres pueblos que están dentro del territorio, que indígena, parque nacional y si vuelve a ser, su cultura. Porque sin territorio no podemos hablar de la cultura. ¿Dónde vamos a desarrollar nuestra cultura? ¿Será aquí en la plaza 24 de septiembre? Mucho peor. Nadie me va a conocer de qué identidad soy. Entonces, ese es el peligro que tenemos ahora. Queríamos, antes que haya acciones, movilizaciones, queríamos dialogar con la gente del gobierno, en la cabeza de nuestra Confederación Nacional de los Públicos Indígenas, porque así dice la normativa, cualquier consulta, si hay este tipo de carretera o proyectos de megaproyectos, o programas de megaproyectos a nivel nacional, como por decir carretera, o instalación de comunicaciones, hay muchos, muchos para hablar acá. Entonces, hermanos, yo quería solamente esto, no es por oponerse, tenemos suficiente sustento jurídico en defensa de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas, derecho al territorio, derecho social, derecho cultural, y así sucesivamente. Bueno, eso quería mencionar un poco, acotando, ayudando aquí a mi hermano Pedro, y los peligros que van a correr.